Y bueno, pues estábamos un día ensayándolo y estábamos un poco aburridos ya de tanta pena y entonces me dijeron, Adrián, ¿por qué no cambian una canción y lo ponen más alegre? Y entonces nos vamos ahí, alegre, alegre. Muchas gracias. 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 Te llevo en mí como un accidente hecho llanura, como una caricia que termina el poema mientras tú duermes, como tiende el perdón grabado en el pecho el más culpable. Te lo voy a decir de otra manera. Cuando te miro veo pájaros, seres imaginables, ojos que traspasan, padres huyendo a sus hijos, reloces desafiéndose en el segundo que lo ofrece en un instante, veces incluyendo tibes, muchachas mirando por la ventana, besos en la mejilla de una enamorada arrodillada, mujeres desnudas de piel azul, la verdad imaginable deshecha de un lienzo. En resumen, defines mis intenciones con profecía. Quiero conjugar contigo todos los verbos que acabezan. ¡Suscríbete al virus! ¡Gracias! ¡Si se trata de ese corte, ese amor de a mí! ¡Gracias! A mi derecha, ¿cómo llamarla? Musa y poeta a la vez, Elfira Sala. A mi derecha, y en el centro de mi corazón, a Diana Morales. ¡Gracias! A mi derecha, y en el centro de mi corazón, a Diana Morales. Ahora sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis un poquito, ¿eh? Me quiero contar contigo. Me quiero contar contigo. Me quiero contar contigo. Me quiero contar contigo. Todos los sueños que acaben delante. 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 ¡Gracias!